¿Quiere bajar? ¿Quiere bajar? Mira como usted está grabando. ¿Tú vas a ir? ¿Tú vas a ir? ¿Tú vas a ir? ¿Tú vas a ir? y 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 No hay que serrisa. Ya se te means, ya no, no se me hagan. En ese trinero, ya no? Butos visitos, ya no? Gracias. ¡Suscríbete al canal!